Primero, sí, este es el Brigadier de Oro. Sabíamos que habíamos ganado como en el rubro chopería, el Brigadier se premia por rubro a las distintas empresas de Santa Fe, que eso lo vota en una encuesta que hace ADE, la asociación dirigente de empresas. Y entre todos los que ganamos un premio en nuestro rubro, vos antes de subir tenés que votar a un par, a un colega, que vos considerás que fue el negocio, la empresa, o la inauguración, o el evento del año. Yo voté al que a mí me parecía, y así fueron votando todos, que son los colegas, eso hay instantáneo, y ahí, en ese momento... La dinámica de la cena. De la cena, y bueno, nosotros sí cumplíamos 30 años en este juego con los amigos, un proveedor que ganaba, che Carlito te voy a votar, que son los 30 años, los voy a votar. Pero bueno, nunca pensamos que íbamos a ser Brigadier de Oro, la verdad que, y elegido por nuestros pares, porque se llena de orgullo, porque uno puede confiar en los clientes, confiar en los santafesinos, que día a día llena, como está ahora el lugar, acá lleno de gente consumiendo, que no haya votado como chopería en una lógica, por la cantidad de lisos que se toman acá, por la cantidad de gente que pasa. Pero que después los otros colegas, los otros empresarios, santafesinos, te voten como Brigadier de Oro, la verdad que es un orgullo, y está en línea con lo que vamos a vivir y con lo que vamos a presentar hoy, que es un poco festejar y agradecer, sobre todo agradecer, a quienes lo eligen día a día. ¿Quiénes lo eligen día a día? Los clientes, que nos permiten seguir creciendo, estar vivos, haber sobrevivido a estos 30 años de Argentina, pero con orgullo. Los proveedores, que nos bancan en el día a día, nuestra familia, obvio, primero, desde Guinche y Toto en el nacimiento de Triferto, a la familia de los tres, en esto, a la mía, a la de mi viejo, mi hermano, a la de Toto, hoy a la realidad esta de mi familia, con mi hijo incorporado, volviendo a ser Triferto, con Tomás, con Luca, y siempre apoyando a mi mujer. A los amigos, que cuando vinieron a las maras también ayudaron. Y bueno, hoy presentamos un evento para agradecerle a todos ellos, pero también para agradecerle a quienes nos eligieron el sábado como brigadier de oro, a los empresarios míos, que algunos van a estar invitados y ahora vengan todas a la fiesta. Bueno, ¿cómo va a ser lo del 14? Yo te voy haciendo la última pregunta. ¿El lugar? Estación Belgrano. ¿Horario? ¿Desde qué horario? La idea es que sea una fiesta bien santafesina, como decimos nosotros, 30 años de Triferto, chopería, el horario es a las 20 horas, y al otro día es el día de Santa Fe, o sea que la gente, no vamos a terminar tarde, vamos a terminar a medianoche, a la tarde a una de la mañana, vamos a depender de Coti ahí, y cómo se entusiasma. Coti va a hacer el cierre, pero antes arranca con qué. Bueno, arrancamos, hacemos un paso por todos los genos musicales, lo que nos gustan los santafesinos, va a estar Efraín Colombo con su folclore, con toda la poesía que él escribe a Santa Fe, cantada, con los rances y la música del recuerdo. Que también pasa por distintos rubros. Por distintos rubros, por distintos... Dentro del rubro general, con distintos autores. Mario Pereira, el máster va a estar ahí con Apura Cumbia, luego Palmaé, los chicos de Palmaé que andan muy bien, espectacular, Marquito, y el cierre de Coti Hernández. En el medio de eso, bueno, aparte de la conducción de Juan Velázquez, que si se la va yo ni tuya, va a estar haciendo ahí de la suya Miguel del Cel, para que esto sea ya bien santafesino, completo. Y la verdad que es una alegría, o sea, la idea es agradecer. Obviamente que esto es para todos nuestros clientes, entrada totalmente gratuita. Nosotros a través de los locales, a través de Chopería, Brother y Costa Litoral, vamos a estar invitando a todos nuestros clientes y el parador para ser parte de este evento. Y también vamos a hacer una acción solidaria. O sea, para la gente que por ahí no es cliente y no venga al local, o no pasen estos 15 días que vienen por el local, nosotros le vamos a la oportunidad a través de una donación a instituciones de la ciudad, del Hospital de Niños, y alguna más que ya vamos a ir anunciando, que siempre nosotros los eventos las sumamos, y usamos el evento para poder colaborar con ellos, le vamos a regalar una entrada a cambio de esa donación, para que todos puedan ser parte de esta fiesta. Calculamos entre 6.000 y 8.000 personas según la capacidad de la Estación Belgrano, que va a estar colmada. Y bueno, a la gente que empieza a venir a los locales, arrancamos con esta promoción a buscar su entrada, los clientes, y a los que no, a través de acciones solidarias que vamos a ir anunciando, también puede estar presente.